La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. A mostrar el modelo económico, social, comunitario y productivo de Bolivia, que es, de alguna manera, la respuesta que nosotros tenemos. O sea, el tema de los recursos naturales debemos mirarlos en América Latina, así como vemos nosotros, imagínense, yo soy el embajador, no podría decir otra cosa, así como Bolivia ha mirado sus propios recursos naturales en su modelo económico. Y eso que les voy a plantear, pues, está sustentado, y es una sola diapositiva al final, tratando de decirles, todo esto que les muestro, la experiencia boliviana, lo que estamos haciendo en litio, que no lo voy a describir, sino solo mencionar, eso, pues, tiene una influencia clarísima en la economía boliviana a partir de este año. Yo no voy a hablar de la experiencia boliviana en litio, porque para eso están los hermanos que vienen precisamente de haber trabajado años en esa actividad, los dos ingenieros compatriotas a quienes he saludado, pero voy a mostrarles solo América Latina. ¿Está bien? Vamos a hacer un esfuerzo, yo soy profesor universitario, pero no me quiero hacer el profesor universitario aquí. Vamos a hacer un esfuerzo, ¿sí?, porque vamos a ver solamente cuadros, voy a tratar de explicarlos, pero ustedes, por favor, entren, métanse al cuadro, no lo copie, porque perdemos tiempito, no lo van a copiar al cuadro, porque la presentación, entiendo que está en redes, ¿sí?, la vamos a tener en redes, todos pueden acceder a él, ¿sí?, muy bien, vamos, ahora sí, pasamos. Vamos, reservas de los recursos naturales de países de América Latina, ¿sí?, o de Latinoamérica. Uno podría haber dicho reservas de recursos naturales de países en Latinoamérica. No, no es así, es de, porque el énfasis que podría ser cuestionable en términos sintácticos es porque es nuestro, es de los países de América Latina. Porque si decimos las reservas naturales en países de Latinoamérica, que sería más correcto, la idea no estaría bien, porque eso ya nos ha ocurrido más de 500 años, ¿sí?, que hemos tenido, o en nuestros países han habido recursos naturales que no fueron nuestros. Es una sutileza, pero cuando estaba corrigiendo el texto dije, no, no lo voy a corregir, que quede así, porque esa es una, es parte de la idea que queremos mostrar, ¿ok?, pasamos. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de América Latina, o de Latinoamérica, pero este cuadro es muy importante. Hay unos señores que, como fuente, están escritos allá, se llama estatista, que se han dado el trabajo de calcular cuál es el valor de las reservas que tienen, de reservas naturales que tienen muchos países y han seleccionado el top ten de las reservas. Ahí están, miren más bien a Rusia, 75 trillones, supongo que son trillones de dólares, Estados Unidos 45, Arabia Saudita, Canadá, Irán, China, Brasil, Australia, Irán y Venezuela. Esos son los 10 países más importantes en el mundo en reservas naturales. No me digan que ya lo sabían, porque no les creo, ¿sí? Y no les creo tampoco lo que, el que publica esto dice, miren, de esos 10 países, ¿cuántos tienen en este momento sanciones económicas del interior de Estados Unidos? Vamos a contar juntos, Rusia tiene sanciones, Arabia Saudita, Irán, China, Irak y Venezuela. Creo que Arabia Saudita no tanto, ¿no? Ya creo que resolvieron su tema ahora con la intervención precisamente de China. Pero la mitad, por lo menos, de esos países tienen sanciones económicas. Ahí aparecen los 5 países más importantes de Latinoamérica. Y a mano derecha, cuando dice posición mundial, aparece el número en el mundo. Lo explico. Venezuela es el primero en América Latina en reservas de petróleo y es el primero también en el mundo. Brasil es el segundo de petróleo en el mundo, pero es el, perdón, de América Latina, segundo en América Latina y el 15 en el mundo. Ahora sí se entiende. Sí seguimos. Ecuador, Ecuador, el tercero en América Latina y el número 17 en el mundo. No me digan que sabían que Ecuador era el tercero. No, sorpresa, ¿no ven? Sorpresa. Vamos. México, el cuarto en el mundo. Perdón, el cuarto en América Latina y el número 21 en el mundo. Y Argentina, el quinto en América Latina y el 32 en el mundo. Eso tiene que ver con vaca muerta. Antes de vaca muerta no aparecía en la anterior tabla, que yo vi hace unos 3 años, no aparecía todavía Argentina en ese lugar. Gas natural. Venezuela en el número 7 del mundo. Brasil en el 32, Argentina en el 33, Perú en el 34 y Trinidad y Tobago en el 35. Si ubican en el mapa Trinidad y Tobago, piensen en Venezuela, entran al mar Caribe, avancen unos kilómetros y está Trinidad y Tobago. Eso no es casualidad. Trinidad y Tobago comparte la reserva que está bajo el mar de Venezuela. Casualmente, miren lo que es esto. Esta gráfica es muy linda. En rojo están los países del BRICS. Y en azul están los países del G7. ¿Sí? Los países del BRICS son los países emergentes, ¿no? Los países poderosos, fuertes, emergentes. ¿Sí? BRICS son las cinco letras representan cada una un país, ¿no? No les voy a preguntar a ustedes, yo les voy a decir ya cuáles son esos cinco. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y si han escuchado las noticias, ¿no? Pues hay algunos países que podría perfectamente estar en esta sociedad y uno de ellos es México. No lo digo yo, es parte de lo que se ha estado conversando en este último tiempo. Y no solo ellos, sino han tratado de ver ahora que esté ahí también Arabia Saudita, ¿no? Porque claro, ya resolvió sus problemas porque estaba en un problema mayor con otro país y la China ayudó a que entraran en paz. Y el otro es el grupo de los siete. Esos sí son más conociditos, ¿no? Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Pues no sé quién es parte, ¿verdad? No sé decir los siete. Pero nosotros no entramos ahí por siempre, ¿no? Los latinoamericanos. Aquí vienen. Miren, miren cómo el PIB de los BRICS va subiendo y el año 2021, creo que es 2022, el PIB de los BRICS es mayor, empieza a ser mayor que el PIB del grupo de los siete. ¿Sí? Todo está junto. Todo. A quienes dirigen política internacional, pues les toca mirar estas cosas. A quienes dirigen el tema geopolítico, pues les toca mirar estas cosas. Casi 11 mil kilómetros cuadrados. ¿Sí? Es alto 11 mil, es poquito 11 mil. Pues a mí me gusta decir, es tanto como Querétaro. Ahora sí, no como la ciudad de Querétaro, sino como el estado de Querétaro. Así de grande es el valor. Ahora sí lo dimensionamos mejor, ¿no? Pura saldo. De vez en cuando hay una otra isla, ¿no? Pero casi todo saldo. Y ese es uno de los tres o cinco salares importantes que hay en el PIB. ¿Ya? Vamos. Ahora sí, pasamos. Esta es una definición. Me buscaba como tres o cuatro textitos para ver qué es modelo económico. ¿A qué se llama modelo económico? ¿No? Porque eso es lo que me han preguntado. Eso me han invitado aquí a la conferencia, ¿no? Para decir, ¿qué modelo económico cree usted que debemos llevar adelante? Pues miren lo que es. Es muy sencillo definir modelo económico. Dos cosas hay que definir el modelo económico. Un modelo económico lo que hace es establecer la forma en que se generan excedentes. La forma. Una vez que pagamos lo que nos cuesta, lo que excede, eso está definiendo el primer aspecto de un modelo económico. Pues nuestro modelo económico fue hecho, fue trabajado, fue ejecutado en medio de siete crisis financiera, climática, energética, alimentaria, hídrica, de políticas macroeconómicas y crisis institucional. Pues estamos hablando de una descripción de las crisis que estamos viviendo en todo el mundo. Aquí no hay que ser demasiado expertos para darnos cuenta que eso es lo que vivimos. Pero, ¿por qué las he puesto a las siete? Porque se desarrolla el modelo económico boliviano en medio de una crisis. O sea, no es que podemos dibujar desde cero en el papel totalmente limpio o en la matriz de excede sin ningún número y empezamos a poner. No, no es así. Entramos en medio de una crisis. Ahí empezamos a pensar y a ejecutar nuestro modelo económico. Y tenemos, por eso podemos presumir, pasamos y tenemos algunos resultados. Ahora sí, pasamos, por favor. Interesante. Interesante. Ah, bueno. Este es otra vez el salar. Es una de las bases iniciales de la extracción. ¿Es correcto? De la extracción de sal. Lo que tienen abajo son unas piscinas. Y esas piscinas luego, de esas piscinas, se evapora un poco el agua. Y luego se saca eso que están viendo a un lado. Eso va y recibe luego a las plantas. ¿Ya? Digo nomás, para presumir la foto. Pasamos. Estas son las exportaciones de Bolivia al año 20, 21. Bueno, 19, 20 y 21. ¿Sí? Van a ver, miren conmigo por favor el año 21, la última columna. En azul, 2,269 millones de dólares, que es la exportación de hidrocarburos. Fundamentalmente gas natural a la Argentina y Brasil. En orden al Brasil y a la Argentina. Esos son nuestros dos mercados principales. En segundo lugar, la extracción de minerales. Ahí está fundamentalmente el oro, 2,650 millones de dólares. Y luego, en la industria manufacturera, la mitad de esos 5,600 son la exportación de soya, girasol, en torta de soya, en grano y en aceites, que es la agroindustria del oriente boliviano. Tres componentes fundamentales en nuestras exportaciones. Hidrocarburos, 2,200, oro, 2,600, oro y minerales, 2,600 y agroindustria. ¿Sí? El litio va a ingresar recién en una fase importante en cuanto a los ingresos que va a tener Bolivia y vamos a estar, eso es lo que nuestras autoridades han dicho, que el año 2023 recién se sentirá el litio en Bolivia y vamos a estar entre 1,500 y 2,000 millones de dólares de ingresos nuevos. ¿Sí? El año 2024, pues va a ser igualito que el otro. O sea, el litio será tan importante para nosotros como los hidrocarburos, como el oro o como la industria agropecuaria. Por eso es importante. ¿Sí? Pero eso no va a ocurrir, ¿sí? Si es que nos demoramos demasiado. Y nos demoramos demasiado si vamos solos, ¿no? Otra vez. Por eso es importante, por eso estamos presentes también en este seminario internacional. Ahí, el litio en la economía boliviana. Pasamos uno más, ahí se acaba. Ahí están los presidentes de Bolivia, Luis Arce, a mano izquierda, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ahí están en Champotón, allá en el sur. En la primera visita que le hace Arce al presidente Andrés Manuel. Pues eso es lo que tengo para compartir con ustedes, queridas hermanas y hermanos. Muchas gracias. Una pregunta acerca de, precisamente, el litio. ¿Nada más extraen el mineral o ya le dan vida útil? ¿Qué empresas tienen en el litio o a dónde se va a decir que debería ingresar? Gracias. La CEDAC, ¿qué papel puede garantizar en esta integración que se está buscando? Porque tenemos litio-més. Y en México, ojalá no fuera litio-més, sino que fuera litio latinoamericano. Igual que tenemos Petrobras, que tenemos Pemex, que tenemos... O sea, ¿cómo podemos crear esta integración que se está planteando aquí? Aquí en México hay una especie como de estancamiento. Le llamamos, pues, de política pública y persistencia de los problemas públicos. Y entonces nos sorprende que hay un modelo que está funcionando y que está generando, sobre todo, la disminución de desigualdad, que muy pocos países lo han logrado. Entiendo que en el modelo, o lo que incluso pude leer del presidente Arsene, el modelo es que divide la actividad económica en tres sectores. Uno, es la producción de excedente, en donde están justamente los energéticos. Dos, dos, la aplicación de estos excedentes en generación de empleo en una gran diversidad de opciones, lo cual implica también el incremento de la demanda agregada interna en el país, lo cual dinamiza el conjunto de toda la economía. Y tres, la aplicación de ambos, de los dos primeros, en las políticas de desarrollo social. Lo cual, a su vez, genera luego un círculo virtuoso para la primera y el segundo sector. Lo primero que hicimos en Bolivia, que el presidente Evo Morales toma el gobierno el 22 de enero de 2006, pocas semanas después, el primero de mayo del mismo 2006, nacionaliza los hidrocarburos. Porque estamos hablando de excedente, ¿no? Porque el primer excedente que tiene Bolivia para poder aplicar su modelo es precisamente el que viene de los hidrocarburos. Y lo que hacemos es conversar con las empresas, y no estoy exagerando, ¿ah? Conversar con las empresas internacionales que tenían el control de la producción, comercialización, venta, etcétera, de los hidrocarburos bolivianos. Y decirles, pues, lo que aquí ocurre es que el excedente, que es mucho excedente, se lo están tomando solo ustedes. Y nos dejan muy poquito a Bolivia, y ese modelo, que se llama neoliberal, pues no nos interesa. Como hemos ganado la elección, somos un gobierno popular, queremos otro modelo, nuestro modelo debe distribuir el excedente. Y los empresarios dijeron, sí, pero no es tanto, ¿no? Pues vamos a estudiar cuánto es. Y nos metimos a ver cuál era el excedente que tenían las empresas internacionales en la producción de hidrocarburos, comercialización, etcétera. Ellos tomaban de 100 dólares norteamericanos que llegaban a Bolivia por venta de hidrocarburos, ellos tomaban 82 dólares y nos dejaban 18 en varios tipos de impuestos, de regalías, etcétera. Quedaban 18 para el país. Se hizo el estudio y se demostró que era posible dar la vuelta esta lógica, es decir, que las empresas se lleven el 18 y nos dejen 82. Es decir, había un excedente muy grande, que fue el inicio, en realidad, del modelo, ¿sí? Y se habló con las empresas y se les dijo, pues, o damos la vuelta o se van, ¿no? Y les devolvemos parte de su inversión, les devolvemos lo que hubieran ganado este año, etcétera. Ninguna empresa se fue. Lo que prueba que el excedente era así de alto como el que se había estudiado. Ahí vinieron varios consultores de varios países, etcétera, para ver cuánto era el excedente. Porque estábamos cambiando de modelo, ¿sí? De eso se trataba. No se fue nadie y a eso nosotros le llamamos nacionalización. Como verán, nacionalización quiere decir muchas cosas. El asunto es que quede para los nacionales el excedente. O sea, el excedente, ¿qué se hace? Se distribuye y se lo invierte como inversión pública. O sea, ese es el ciclo que debiera entenderse exactamente en el modelo. No voy a decir todo lo que tú has planteado, primero porque no lo puedo decir tan bien, te darás cuenta, ¿no? Tengo varios defectos, soy empeñador, soy historiador, pero no soy economista, ¿sí? Entonces, no puedo hacer esa exquisita descripción de cómo funciona el modelo. Pues, pero sí creo, quiero agregar a lo tuyo, que es absolutamente correcto, el tema de la inversión pública, ¿sí? El excedente se invierte o en, para bajar la desigualdad social, ¿sí? O para invertir precisamente en mayor producción, de eso se trata. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho en el caso del litio? Y eso van a explicar con detalle los hermanos bolivianos, porque entiendo que sus temas son exactamente eso. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿No? Yo se los voy a decir en resumen, ¿sí? Lo que Bolivia se demoró nueve años en entender cómo debíamos leer el tema del litio, desde la Constitución Política del 2009, la ley de minería del 2014 y la creación de la empresa nacional del litio del 2017, ¿sí? Y esos nueve años, pues en México se hicieron en nueve meses, ¿sí saben, no? Toda la reforma a la ley de minería y la creación del litio mix. Claro que, ustedes saben también, que si no hubiéramos pasado nosotros los nueve años, no lo hubieran hecho en nueve meses, ¿no? O sea, es parte de esa lógica, ahora paso a lo que dice el hermano, eso es integración, ¿sí? O sea, el compartir no solamente nuestros bienes, nuestros objetivos, sino tener acciones conjuntas. Yo vengo, de verdad, de años de hacer esta actividad diplomática, y cuando me preguntan y me dicen, ¿y qué es la integración? Es cuando dos, tres, cuatro, cinco países tienen acciones conjuntas. Eso es integración. Todo lo otro, ahora sí respondo, lo que hace la CEDAJ, o sea, la comunidad de estadios latinoamericanos y caribeños, actualmente, no es integración, porque no está creada para ser integración. La CEDAJ es un organismo internacional, que es en realidad un foro político, es un foro de concertación política entre los países de América Latina y el Caribe. ¿Debiera ser lo otro? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en un momento en que la CEDAJ empiece a tener acciones de integración. Y eso es lo que de alguna manera ha hecho el presidente López Obrador en las últimas semanas. Todos sabemos que ha convocado a varios países, inicialmente éramos siete, creo, y ahora ya somos once, y luego ya somos quince, ¿no?, quince países que queremos tener acciones conjuntas para combatir la hiperinflación. Eso es integración. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir de acuerdo, y nos vamos a decir, pues yo necesito. En Bolivia hay dos aspectos fundamentales que nos generan inflación, por más pequeña que sea la nuestra. Es la importación de trigo de la Argentina, no tiene que ver contigo, ¿no? Es la importación de trigo de la Argentina porque no tenemos, no producimos ni siquiera el 40% de lo que consumimos. Entonces, una subida del trigo en la Argentina, pues nos crea problemas, ¿sí? Y el segundo problema que tenemos es gasolina y diésel, porque subvencionamos la gasolina y diésel en cifras respecto al presupuesto boliviano, exagerada. Nos gastamos más de tres mil millones de dólares importando gasolina y diésel, pese a que somos un exportador de gas natural, porque nuestro petróleo es así, ¿no? Entonces, esos son los dos temas que queremos traer aquí a los 15 países y decirles, ¿quién más tiene trigo? Pues queremos comprar trigo, ¿no? Queremos ser autónomos también en trigo. Y queremos saber quién nos puede vender gasolina y diésel sin que sea tan caro como lo que estamos trayendo. Y así está organizada la reunión, por si acaso. Y viene el otro país y dice, pues a mí me genera inflación tales productos, canasta básica normalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién tiene eso más barato? ¿Cómo funciona? Y eso que parece sencillo, ¿no? Evidentemente genera mesas de discusión, de negociación, pero no es tan difícil, es así de sencillo. Y realmente ya se ha avanzado en el tema. Eso es integración. ¿Podemos hacer eso mismo en el tema del litio? Yo creo que sí. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de tener este tipo de programas. ¿Qué cosa vamos a discutir en términos de integración para el litio? Por suerte no me toca a mí eso, les toca martes, miércoles, cuándo y viernes de este seminario, porque a eso hay que orientar un poquito la maestría, ¿no es cierto? Eso es el plano. ¿Qué empresas hay? Y con esto voy a terminar las preguntas. ¿Qué empresas son las que están en este momento en Bolivia trabajando en litio? Solamente la empresa nacional del litio, que se llama YLB. Hay otras empresas que hacen servicio, servicios para esta empresa, entiendo que sí, deben ser muy pequeñas, hay empresas incluso de las comunidades que están cerca, que hacen algunos trabajos, transporte, ¿no? Pero esencialmente hay un monopolio gubernamental, porque estamos todavía en la fase de prospección y extracción, y estamos entrando, sí tenemos industrialización, pero todavía no es una industrialización masiva. Ahí, en esa industrialización masiva, la ley boliviana dice que la empresa del litio se puede asociar con empresas privadas, nacionales o extranjeras, entre tanto precautele tener el 51% de las acciones de esa sociedad. ¿Sí les suena conocida la expresión? Es exactamente la norma mexicana, exactamente la norma mexicana.